...la restitución del mando presidencial. Muy bien, ahora nos vamos con el gobierno de Cuba, que prepara la unificación de sus dos monedas. Además ha anunciado que aumentará la cantidad de pesos en circulación y estudia la emisión de billetes de mayor denominación. Cuba anunció que se aumentará la cantidad de pesos cubanos en circulación y estudia la emisión de billetes de mayor denominación como parte de un plan para unificar las dos monedas que usa desde hace dos décadas una reforma clave para modernizar su economía socialista. Los cubanos suelen llevar dos monedas en los bolsillos, el peso cubano con el que empleados públicos reciben sus salarios y pagan algunos productos subsidiados, que se cotiza 25 pesos por dólar, y un peso convertible, equivalente al dólar con el cual el Estado vende productos importados y cobra servicios como el turismo. Actualmente, en Cuba circulan billetes de 1, 3, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos en moneda nacional. El proceso de unificación monetaria es una de las más importantes reformas emprendidas en Cuba por el mandatario Raúl Castro, desde que reemplazó en la presidencia de la isla a su hermano enfermo Fidel, en febrero del 2008. El gobierno comunista sostiene que la doble moneda es uno de los obstáculos más importantes para el progreso del país. Además, de complicar la contabilidad y el comercio entre las empresas estatales. El plan para la unificación monetaria se inició en octubre del 2013, con el objetivo de restablecer el valor del peso cubano y sus funciones como dinero. Así lo manifestaron las autoridades, que anunciaron que el proceso ha comenzado a nivel de empresas y entidades del Estado. El salario promedio de los cubanos es de 466 pesos, equivalente a unos 20 dólares, aunque se benefician de la salud y la educación gratuita. El gobierno cubano ha dicho que la medida no perjudicará a la población y que serán respetados los ahorros bancarios en ambas monedas. Muy bien, eso será una buena prueba para la economía de la isla. ¿Cuáles serían las consecuencias realmente de esto? Bueno, es curioso porque Cuba está yendo en la dirección inversa a la que va a Venezuela. Venezuela lo que está haciendo es, con una sola moneda, tener distintos tipos de cambio para distintos fines. Digamos, abaratar la importación, por ejemplo, de alimentos, pero encarecer la importación de productos suntuarios y jugando con los tipos de cambio logras un poco ese resultado. Que esa sea una buena política cambiaria es discutible, pero en todo caso ese es el propósito. Cuba hizo algo distinto, ¿no? Porque en lugar de tener distintos tipos de cambio para la misma moneda, lo que hizo fue crear dos monedas distintas. Con lo cual, presumo, reduce los niveles de corrupción asociados a obtener el tipo de cambio que más te conviene, en cambio de, digamos, pagar una coima o un soborno. Pero, digamos, así como Venezuela está ampliando el número de tipos de cambio, Venezuela, Colombia, pronto. A medida que, así como Venezuela los está ampliando, Cuba está disminuyéndolos, uniendo las dos monedas en una sola y va a haber solo un tipo de cambio. Básicamente lo que va a hacer es desaparecer la moneda, el peso convertible, y solo va a existir el peso común. Pero, claro, la idea es que el peso común ganaría valor porque ahora ya no sería necesariamente 25 pesos por dólar, sino algo más cercano a los 25, pero algo intermedio entre un peso por dólar, que era el valor del peso convertible, y los 25 pesos por dólar del peso común. ¿Y eso cómo afectaría al cubano que recibe en realidad un monto muy pequeño para sus gastos? En principio no lo afecta mayormente, depende de cuánto cambia la cotización en dólar en peso, pero no lo va a afectar mucho porque el que va a desaparecer es el dólar convertible, y eso no lo usaban los cubanos. Eso era fundamentalmente para extranjeros, extranjeros, particularmente para la industria turística. Lo que sí puede ayudar es en el hecho de que, digamos, en Cuba la estructura de incentivos se había distorsionado dramáticamente, porque un médico cobraba en pesos normales, en pesos comunes, y el que trabajaba, por ejemplo, en el sector turístico, trabajando como mesero, obtenía o bien pesos, digamos, convertibles, o bien dólares, y terminaba ganando mucho más que un médico que había estudiado muchos años para obtener esa profesión. Entonces la estructura de incentivos estaba totalmente distorsionada, esas distorsiones tenderían a desaparecer con esta medida.